En el marco de la celebración del Med del Corazón, la Clínica de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de Ciudad Neyli realizó una charla con información muy importante para sus pacientes, a la cual asistieron pacientes de diversos cantones de la zona sur. Hoy estamos unidos los pacientes de la Clínica de Insuficiencia Cardiaca en conjunto con sus familiares, personas acompañantes, estamos hablándoles sobre los beneficios de hacer actividad física, de mantener una alimentación saludable, de evitar los grados altos de estrés, de evitar también el consumo de sustancias nocivas, porque la idea aquí es recalcar que tenemos que cuidar nuestro corazón para que él pueda cuidarnos a nosotros. Han venido pacientes de diferentes partes del sur, sur de Costa Rica, como Osa, Golfito, Corredores, Puerto Jiménez y también de Cotobrus. Entonces nos sentimos muy, muy contentos de poder llegar hasta los corazones de los pacientes a través de la educación, que es considerado como ese tratamiento efectivo y de primera línea para tratar las enfermedades cardiovasculares e incluso también para evitarlas, puesto que buscamos hacer promoción de la salud. Los pacientes han tenido una atención cada vez más integral. ¿Quiénes contribuyen para esto? Bueno, sin lugar a duda, el inmensurable trabajo del profesional, el doctor, el cardiólogo Wilson Varela, que ha sido un pilar importante para que estos pacientes con la enfermedad más importante de todas las enfermedades cardiovasculares hayan podido avanzar en su mayoría de una manera muy positiva, también tratando de aplicar muchas estrategias, educación por Zoom, por talleres, educación presencial, personalizada o grupal. Entonces creo que ha sido un trabajo muy en equipo del servicio de cardiología que estamos ahí para todos los pacientes que lo requieran. Nos informan a nosotros las personas que tenemos problemas en el corazón, de insuficiencia cardíaca, la alimentación, hasta lo que no tenemos que hacer. Nos dicen, porque hay muchas cosas, chicharrones, ¿cómo es que se llama? Las harinas, muchas cosas que son la hamburguesa. De hecho, nos dieron ahí una, pusieron una hamburguesa y todo el mundo, ¡qué rico! Porque ya eso hay que dejarlo, eso nos hace daño, entonces nos ayuda con todas esas cosas. Me parece que es la mejor información que nos pueden brindar, porque es un tema que muy pocos conocen, no estamos preparados para esto. Y el grupo que ellos tienen es demasiado impresionante ver el trabajo de Priscila y el doctora, como nos informan. De hecho, yo soy un paciente que tenía una frecuencia de inyección de un 27% y en cuestión de tres meses, por el tratamiento, el cuido, los consejos, pasa tal cosa, Priscila, me pasa esto, me pasa el otro, José, haga esto, vaya aquí, vaya allá. En el lapso de los cuatro meses que tengo, que hoy estoy cumpliendo exactamente, que me dio el infarto, yo tengo una fracción de inyección de un 65%, entonces es un aliento para muchas personas que piensan, que ya no están, que no estuvieron, que están a un paso de morir, porque es una enfermedad que nos lleva a la muerte, si no nos cuidamos por muchas cosas, entonces, gracias a esa información y a esta clínica, podemos el día de mañana salir adelante, superarnos y decir, yo pude, yo salí, pero se le agradece el hospital de Ciudad Neyli, porque en una clínica como esta no la hay una sola, y es muy buena y muy importante. Gracias.